Y tenemos que contarles que el organismo internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado respecto a los días de paro, manifestado su preocupación y rechazo por los hechos de violencia y ha pedido al gobierno investigar y sancionar a los responsables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expresó su preocupación y rechazo por los hechos de violencia ocurridos durante el paro de nueve días que estuvo liderado por el Comité Cívico de Santa Cruz. El organismo internacional pidió al Estado investigar y sancionar a los responsables. La Comisión lamenta la muerte reportada en Potosí y urge al Estado a esclarecer sus circunstancias con la debida diligencia, reza el comunicado que publicó la CIDH. El organismo también destaca la importancia de la construcción de un ambiente que fomente un proceso de diálogo, reconciliación y la desactivación de las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad boliviana y se une al reciente llamado al diálogo de la misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el marco de las conclusiones del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes del GIEI Bolivia, que investigó la violencia y muertes entre septiembre y diciembre de 2019, recordó que el liderazgo y la militancia en el ámbito político y todas las personas que asumen cargos políticos deben adoptar discursos y posturas de respeto y aceptación de la diversidad de opiniones. Finalmente, en el documento la CIDH también se pronunció sobre las agresiones a los trabajadores de la prensa. Y al respecto, el movimiento al socialismo respalda el informe de la CIDH y culpa a la oposición de impulsar manifestaciones violentas. Comunidad Ciudadana exige al gobierno garantizar la labor de la prensa en Bolivia. Primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza, rechaza esas acciones violentas ejercidas en Santa Cruz, en Potosí, que recayó a un hermano del campo que murió. Rechaza esos hechos de violencia y asimismo exhorta y pide al gobierno, a las instituciones del Estado plurinacional, de que se haga investigación. No asumen responsabilidad por las recientes movilizaciones violentas en rechazo a la ley 1386 y descargan las mismas a la oposición. Y es que, según el diputado por el movimiento socialismo, Pense las provocaciones del gobierno y el Estado cumplen con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GEI en Bolivia para promover diálogos que garanticen la paz social del país. Importante esta recomendación y esperamos que la oposición, esta recomendación también asuma con mucha responsabilidad porque la oposición es el que provoca con hechos de violencia, la oposición es que atenta a esa libertad de expresión de los medios de comunicación o esa comunicación permanente que genera y que tiene que generar los medios de comunicación. Además de expresar su preocupación por los hechos violentos que derivaron en la muerte de una persona en Potosí y centenares de heridos en nueve días de paro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Ejecutivo garantías para el desempeño del trabajo periodístico en el país. La oposición se sumó al pedido. Está en evidencia que en este país no se están respetando los derechos, no se está respetando el derecho a la prensa libre y la comunidad internacional y la CDH ya lo han podido evidenciar. Por lo tanto, es este gobierno que tiene que acercarse a la sociedad civil, que tiene que entablar un diálogo sincero, no puede amenazar, no puede estar secuestrando y si es que existe algún tipo de acción como lo sucedido en Guarayos debe ser esclarecido y no se puede volver a repetir. Por lo tanto, la CDH es consciente de lo que está pasando en este país.